Sí, la verdad que sí, que estamos listos, estamos preparados para lo que viene, estamos con mucha ganas, muy motivados y estoy seguro que se va a ver una mejor cara que los dos primeros partidos y que no solo se va a ver una mejor cara, sino que nos vamos a volver juntos. Sí, claro, siento que todavía no se ha mostrado mi mejor versión, por supuesto, han sido unos dos partidos un poco de iniciación, de acoplamiento y pienso que en los siguientes partidos voy a poder hacer, si es un pase de gol o voy a poder hacer gol y ganar los tres puntos. Un clásico y como todos los clásicos se juega al mil por mil, pero es lo que te digo, nosotros somos los que tenemos propiedades, ellos ya han ganado un partido, nosotros ya hemos dos partidos perdidos, así que vamos a darlo todo, se nos tiene que notar a nosotros que tenemos mucho más ganas de ganar que ellos, porque vamos más necesitados de ese partido y tenemos que ir a por ellos, tenemos que ser más fuertes, tenemos actitud, y que el balón es.